¡Bravísimo! Aquí casi nos agarran con los calzones abajo. Yo le estaba diciendo al invitado que para cuando el Festival Vallenato. Pero es que a usted le encanta la yuca, el buen vallenato. Y este hombre es un intérprete para mí de mis favoritos por como dice las letras, las canta, ni siquiera las canta, las cuenta. Las vive, las vive, las siente. Y eso me hace vibrar el corazón. Pues miren, 9.30 de la mañana ya ha llegado el momento de bailar y cantar. Pues recibimos a un talentoso hombre que ha conquistado la escena musical Vallenata con su voz inigualable, con su estilo. Llega para alegrarnos la mañana y también para presentarnos su más reciente lanzamiento llamado Vuelve y me enamora. ¡Bravísimo! ¡Es para Penchi Castro! Gracias de antemano por el detalle de madrugar con nosotros un sábado y a los chicos de la banda también. Pasó algo, una circunstancia que nos lleva a disfrutar un Vallenato diferente esta mañana, Penchi, basado en la guitarra. O sea, me encanta ese sonido. Muy romántico. Es diferente. Bueno, en el Vallenato el acordeón es indispensable pero este sentimiento que le da la guitarra es bien bonito. Total, es una parte fundamental, una parte muy armónica, pero desafortunadamente el Atómico Mayor no pudo asistir porque tuvo un pequeño accidente. Sergio Luis. Y bueno, aquí estamos, pronta recuperación para mi compañero de batalla y de lucha, Luis Carlos Farfán, donde desde aquí le estamos dando ya nuestras energías para que salga de este percance. Saludos a Luis, que el Atómico Mayor, el Atómico Mayor, además que el Vallenato Sandrita arrancó así, el acordeón vino después. Primero era con guitarra. Ay, yo no sabía. Esa es la historia real, ¿o no? Claro, o sea. ¿Es así? Así es, fue guitarreado, después fue con el acordeón que le metieron en el acordeón y bueno, y ahí fuimos haciendo cosas interesantes, cada día fue creciendo más este género musical porque es una cultura colombiana, ya dejó de ser vallenata, ya es una cultura netamente colombiana y eso ya es de todos. Bueno, señor, vamos a arrancar con una dinámica que es una imagen, una palabra. No, una palabra no me le ponga. Bueno, no lo vamos a cobrir tanto. No, una frase por lo menos. Lo que te nazca. Sí, lo que te nazca. Bueno, te vayas a ir con un poema porque tú sabes. ¿Qué hago? Una imagen y lo que te nazca del corazón, por favor. Llega el primero. Ah, no, Diomedes, Diomedes. Diomedes es el ídolo mundial. Yo pienso que de los ídolos que ha tenido Colombia, Diomedes, Diomedes definitivamente marcó una historia muy interesante en la música y sobre todo a nosotros los vallenatos. ¿Dónde estaba su magia? En la voz, en su manera de ser. ¿Dónde radicaba ese valor agregado que siempre tuvo Diomedes? No, la interpretación de él era espectacular. Un sentimiento. Sí, Diomedes era único. O sea, era un... Yo tuve la oportunidad de compartir mucho con Diomedes, sobre todo los últimos 15 años. Y era una cosa loca que tú decías, guau, o sea, una vaina que tú mirabas y te inspirabas. Y era un bohemio y era un tipo muy inteligente. Lo que ese tipo hacía con las composiciones, no sobre todo, solamente con las composiciones, sino en la interpretación que le daba a las canciones, era una cosa loca. Y eran unos poemas también, unas letras que, ay, Dios mío, como él no ha vuelto. Siguiente imagen, Penchi. ¿Quién aparece? Rafa. Upa. Rafa Orozco también fue un ídolo. Tenía esa característica de llegarle mucho a la mujer, de llegarle al corazón. Era muy sensible con esas canciones, La Creciente, Dime Pajarito. No, son muchas, muchas canciones. Yo esperaba que saliera un disco de Rafa Orozco para poder brillar Villa. ¡Brilla Villa! Uno esperaba ese romance, Sandrita. Hay una escena en la serie de la vida de Rafael Orozco que magistralmente Alejandro Palacio, él lo interpretó, donde hay una profesora que le dice, no, usted va por el camino que no es. Aumente su registro, cante por arriba, cante gritadito, cante agudo, porque él estaba cantando en una zona cómoda y ese hecho le cambia la vida. ¿Cómo es? ¿Cómo es interesante ese? Un buen consejo a tiempo, Penchi. Sí, claro, total. Y sobre todo, mira, con Rafa pasaba algo. Él tiene una voz muy, ¿cómo es? Aguda o grave, la voz de él. ¿De quién? De Rafa Orozco. Era grave, pero la maestra le dice, no, ahí usted no va a lucir. Jale la para arriba. Pero tenía un dejo natural, que era el dejo vallenato. Y eso lo hacía más interesante y lo hacía que las mujeres, o que la interpretación en el canto que él hacía fuera particular y diferente a todos. Sí, un estilo único. Siguiente imagen. Escalona. ¡Upa! No, Escalona, o sea, para Penchi, yo siempre hablo el nombre propio. Es el tronco de la música vallenata. Es el que, en el caso mío, fue el que me enseñó a vivirla, a gozarla y a sentirla. O sea, cuando te hablo de estas palabras, ahora, es que yo digo, yo nunca canté por dinero. Canté por amor a mi arte y canté por amor a mi cultura y amor a mi folclor y lo sigo haciendo. El día que yo interponga esa parte o cambie la forma de pensar que primero el dinero y después mi cultura, prefiero retirarme. Con Escalona nos abrió el camino, nos abrió ese espacio y nos dio esa exquisitez de la música. Cuando tú narras una canción, porque yo siempre he dicho que las canciones son narrativas. Y eso fue algo que yo tuve en su momento en una charla con Diomedes y lo hablábamos y nos reíamos. Entonces, cuando tú interpretas, sobre todo una canción del maestro Rafael Escalona, tienes que saberlo interpretar. Cuando mi papá me dijo, tú vas a ser cantante, si tú quieres ser un gran cantante, aprendete las canciones de Escalona para que puedas tener esa acentuación y esa narrativa natural que tenemos nosotros los vallenatos. El intérprete necesita una buena letra, si no, ¿qué interpreta? Total. Y un buen coach. Y buena voz. Y buena voz. Última y definitiva. ¿Atención? No, no, no. Oñate. Eso. Sin palabras. Te mueve, ¿no? Yo pienso que Jorge fue mi papá, sí, claro. Mi padre musical. Del 100% lo que es Penchi Castro en estos momentos, el 80% se lo debo a él, se lo debo a Jorroñate. Yo le descargaba y me metía a Jorge. Yo crecí de niño, viendo a Jorge, éramos primos. La mamá de Jorroñate, hermana de mi abuela, nos criamos, nos criamos, bueno, yo nací viéndola a él. Toda esa sapiencia que tenía, porque, oña, para mí fue el mejor cantante que ha tenido la música vallenata. Así lo dice sin... Total, sin tapujo. Sin miedo, sin tapujo y mirando la cámara. Sí, señor, lo dijo. Es un titular ese. Claro. Es el mejor cantante que ha tenido la música vallenata. Porque todos nacieron de él. Y él les enseñó esa parte, esa parte bonita de cantar cuando ya él se impone como cantante. Entonces, yo empiezo a ver a Jorge y mira que cuando yo empiezo con mi carrera me tocó hacer una cosa muy psicológica porque yo tenía oñata aquí en mi cabeza. Y sacarlo no fue, sacarlo y empezar a buscar mi estilo no fue fácil. Mi hermano me decía, mira, tienes que buscar tu estilo, tienes que buscar tal cosa, tienes que buscar tal daina. Porque yo, o sea, era muy oñata, ¿me entiendes? Hasta quería hablar con Jorge, los ademanes y todo eso. todo el día, 24. Estabas oñatizado. No, yo sigo siendo oñate 100%. O sea, yo sigo oñatista 100% hasta los tuétamos. ¿Cómo aparece Dalian en tu vida? ¿Ya cuántos años juntos? ¿24? Yo, como 22 años, 22, 23 años. Nosotros, yo, pero mira, por eso te digo que oñate es algo, para mí, una cosa loca, ¿me entiendes? Yo ni siquiera había grabado, yo estaba por ahí, andaba con Jorge, ¿me entiendes? Yo no, nada por, cantaba, porque si, si, si todavía, ya estaba cantando, pero yo, y empezó la cacería, ya, duré, duré, haciéndose la cacería un año y medio, más o menos. ¿En serio, tanto? Y yo, sí, bastante, que es jodida. Perseverante, también. Mujer fregadita, bueno, yo, bueno, yo, entonces nos encontramos en unos festivales y nada, entonces yo la atendía, eso sí, se la dejaba cortejar de mí, porque yo fui siempre muy decente con ella y fui muy prudente y eso es chévere, o sea, es más, yo siempre he dicho que esa antesada al amor es muy bonita y es chévere y esa conquista es bacano y una vez mi papá me dijo que en paz descanse, esa va a ser la mujer tuya. ¿Qué? Él lo profetizó. Mi papá, yo me quedé viéndola así, no jodas, será yo, poncho. ¿Será que planto? ¿Será que planto? No, porque es por la calidad humana que tiene ella, la tiene una calidad humana muy chévere y muy conciliadora y muy dada a esa partecita, disculpa que te hable de, bueno, no sé, pero una mujer líder, una mujer cuando es líder tiene que tener un hombre que es líder también y que sea conciliador y que nos podamos reír, nos podamos, y nos podamos, ambos nutrir de lo que sabemos de ese liderazgo y eso ha sido de pronto lo que mi papá vio en ella y lo que se nos dio a nosotros naturalmente, porque eso fue lo que a nosotros se nos dio naturalmente. Claro, que no le moleste porque el hombre generalmente quiere mantener la jerarquía y estar peror, que no le moleste compartir ese poder, ese liderazgo. ¿Cuáles son las claves para tener una relación estable, duradera y sobre todo sana en un medio artístico que es tan difícil porque tú vienes de parranda en parranda y esta mujer es muy trabajadora. fíjate, yo siempre he dicho que una cosa que nosotros nos retroalimentamos pero algo muy bonito es que sentir admiración del uno al otro. El día que se pierde esa admiración de ambos, yo creo que ahí está ya la cosa fallando, pero mientras el hombre admira a la mujer cuando hace las cosas bien, cuando la mujer es líder y tiene ese liderazgo bien bonito porque es una mujer berraca, lo que ella se ha ganado se lo ha ganado a pulso en un ámbito masculino, machista, ¿entiendes? Obvio, tiene el respaldo mío atrás porque yo ya se pongo la cara fuerte para que tampoco me la vayan a liar. Exactamente. Y ahí cuando me tocas el presidente yo me voy a sentir. Y es que la estadística no miente, en eso ya lo conversábamos y directoras de medios de comunicación, radio, hay muy pocas, el porcentaje es mínimo, mínimo, muy poquito. A veces dicen, no, es que al hombre le asusta a la mujer empoderada, al hombre lo ahuyenta, le da miedo sentir que... Que me manden. Pero a Penchi le fascinó ese tema que fue lo que más... ¿Cierto? Se dice mucho de eso, Penchi, vamos a desmitificar eso y a decirle a la gente que nos gusta la mujer, que tenga su lugar. Es que a veces... No, a veces. Es que la mujer, la mujer de verdad, cuando se empodera de algo, se empodera. ¿Y qué es lo que pasa? Es que nosotros como hombres, ahí es donde en realidad se siente el hombre, cuando empodera a la mujer, cuando la apoya y dice, ya tengo un hombre atrás, puta, que me está... Me está... Impulsando. Está impulsando y sobre todo que la está cobijando. Es que el deber del hombre es ese, no es el que le mete la muñequera a la mujer o porque le permite no haga gestos. No, yo... Jamás. Haga. Sea usted. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Deberías quedar entre hombres porque toda esta visión y esta posición me parece muy importante que los hombres la entiendan. Hay que dejar a un lado el machismo y ese rol de soy el que manda donde está exigiendo, ¿no? No, mira. Bonito, bonito delegar y bonito... Claro, mira, ayer estaba en un concierto y yo no sé quién era más amigo de todos, amigo ella y yo por un lado, y ustedes iban atendiendo al otro y yo atendiendo al otro y ya es tanta esa familiaridad y todo, comadre, comadre, este mundo le dice comadre, ¿entiendes? Y es algo chévere que uno siente ese cariño de la gente porque eso es empoderar. Dice, bueno, tú haces tu trabajo aquí porque yo estoy aquí en este y eso ha sido prácticamente el éxito de nosotros. Y eso que, Penchi, yo pertenecemos a una generación completamente machista que nos tocó desaprender, nos tocó entender ese rol de la mujer. Mi esposa en este momento está de viaje, se va a ocho días, le salió un trabajo en diciembre y le digo, mi amor, hágale, hágale, para eso estamos, somos equipo. Yo me quedo con mi hijo, nos ayudamos entre todos y ese nuevo hombre hay que hoy rendirle ese homenaje, Penchi. Así es, así es. Y definitivamente yo pienso que todo lo que crece en familia va en orden para Dios y va en orden para todos. O sea, nosotros venimos al mundo fue a servir. Nosotros llegamos al mundo fue a enseñar también. A veces, a mí me enseñó mucho y me han enseñado muchas cosas porque no soy una persona perfecta ni lo somos ni lo queremos hacer tampoco. ¿Nadie? Porque ahí sí será preocupante. Claro. Y eso no, ahí sí es una línea que no tiene sentido. Pero, sí a valorar mucho esa parte de la familia porque es un núcleo familiar para que no te, esos ataques que a veces te echan no penetren. Y es que Dios bendice el hogar. Así es. Dios no bendice individualmente al hombre o la mujer. No, no. Dios bendice el proyecto de familia. Así es. Es la cobija pero sobre todo un bravísimo. Nos vemos el Festival Bañenato. Pero por favor. Pero seguro. Me van a invitar el Festival Bañenato. Pero seguro. Vamos a cubrir con bravísimo el Festival Bañenato y ya sabemos quién va a ir. Me lo pido. No, pero además de eso yo seguramente les voy a hacer una parranda ya a todos ustedes. Y más a ustedes que esta es mi casa. Pues llevemos a todo bravísimo. Aquí empecé yo. Sí. Aquí me dieron la oportunidad por primera vez de salir en televisión. Ah, qué lindo. Yo pienso que yo soy de esta casa y lo más importante que puede tener un ser humano es ser agradecido. Exactamente. Esa también es tu casa, Penchi. Tienes nuestro corazón y nuestro bravísimo agradecimiento. ¡Bravísimo para Penchi Castro! ¡Gracias! ¡Gracias!